Nuestra puta suela, pone este titular fotográfico Dicen ser didáctico sin saber que significa Es como definir el sabor a plástico cuando todo se magnifica Dedicas líneas de amor a tu chica, fantástico No sabía que fuera negra, al otro lado vienen de suburbios, antifas o antofas Su único requisito para poder crear letras Si duerme en la calle el weón ya es dueño de la estrofa Ser sincero, sin un pero, sin el cual no comprenderos Demos demostrando donde está el quilate supremo Puristas y puritos entro en este cupo y no pienso irme Soy un diamante en bruto y que no vengan a pulirme Indulgente movimiento laxo, atenta contratípica, indigencia maltratada No caéis en la cuenta de que calculando mis pasos Solo conseguís estar bajo mis pisadas Salta mi prepotencia, entra en escena mi soberbia Y humildad y humanidad perdieron su hacha hacia mis dedos centinelas Existe un ápice de rabia, un abismo de impotencia Existe, y existo como cualquiera Soy un titán sin fin ni causa Solo tengo un principio y causo consecuencias Así de crudo es, emano violencia Si me intentan cobrar una base Saco a capela mi elocuencia Pagáis por ella, ni lo penséis Mi inspiración barroca toca el culmen como Melrose Place Tus ojos reflejan el terror de un burgués En la época de Robespierre Sapiencias de Homo Sapiens dan pie a que no tenéis suficiente nivel La herida no cicatriza, la herida mira, la abre Soy quien realiza, el que ejecuta al innombrable El que venera a los venerables y después los pulveriza Nada que objetar y hablando se entiende la gente No objetos que no tienen nada que hablar Entender que no hay nada que objetar por vuestra parte No busco enfrentamientos, solo busco rival L'ignorantidol se acouverte de loc Ne pouvaient pas supporter la pression Tornan, chieté, serré tout bon Compromis que t'as mis no piu ne me t'adonnes Rap, c'est couronné grâce au fait que S-A-M-P-E-L-E a mis son nom d'aller Mehmet, comment te régera dessus plutôt qu'en pourron baisser La figure t'es cassée, finit les casse-têtes Je suis la plus complète, qui maîtrise l'espagnol et les français Les messages de la compétition, ah oui, glock glock Discussion, toux session, c'est mon épopée Si votre envie est amour, mon amour en prononce vie Mettons à l'abri de l'ennemi Si t'y vit qu'il vit, t'y clincile Il critique, culture civique, il brincile Fingil, s'intimil, s'imbibir Inhibitis, t'idis, distinguer, me piquenis, t'iquitim T'il viril, milite, bipil, bipil, sinix, nitix T'u bil, s'il bilix, mi brindis et mi simil Imprimir fins, dividir iris Incidir fil, indifficil, dirigir guiris Ipigris, imbicis, ingrimpis Ibis, inspir, incipit, imitil, minifis Infrigir, indriche, infrigir crisis Deep grins, ibits, incris, idimpis Pour ma vie, j'ai poupou de votre puche à mon cul Échappe des cebules Au sens de quelqu'un et quelqu'un Quelqu'un capable de milier Pour obtenir l'innocent de certaines entretames Mon principe se base en rappeler nos origines L'innocentidol se a couvert de loc Ne poube pa' soporter la presion Ton ansieté se retumon Compromis que tamina opium es metatón Si vuestra envidia es amor Mi amor se pronuncia vida Lástima me dan las víctimas Pero tú no das mi pena Las sintonías de Cornell Transportanme como Anfis Pensar que ya no queda tiempo para escuchar ¿Quién se acuerda de Juan Inaca? Lo eterno de la verdad se entierra Se olvida lo tierno de recontar Un te quiero sin mentiras Lo siento a mi lado para que me describa poemas ¿Quedamos para respirar? En cualquier lugar nos sirve Si nos sirven copas llenas Si uno es para todos Todos hacen caso omiso Si todo es para uno Uno no soporta el peso Y se quema Pero no me ayudes a no caer Ayúdame a levantarme Si de este plato salieron los tres pies del gato El cuarto es cobarde Yo ando como un bardo De par en par en balde Y solo sé que soy un don nadie Creyéndoselo todo Mi ídolo se llama Rudy Y no se apellida Fernández Todo lo que se acaba es porque bien se empieza Quien planea su retirada es porque a Omi se lo piensa Me encomendaron elegir y me decanté por su belleza Lógica enigmática Fuera de cabeza Que no me entra en contexto Si todos elegimos erigir nuestro futuro Porque unos afortunados Rechazan parte de su fortuna con el rojo Y otros solo son otro color del semáforo Tu carita no es de carita Si se despejó la incógnita pero Mi lágrima cayó en alpero Que me señalen con el brazo los que no puedan moverme un dedo Que mi canción de cuna sea de Louis Armstrong Que deje de ver caras ocultas de esta luna Porque quiero la válida Que mi vida válida no derive a la deriva De una futura lápida que yo derriba Porque yo vine de arriba Aunque me vista desde abajo Y si tú vienes de abajo jamás te he visto por arriba Es lo que tiene coincidir en un mundo globalizado por la diferencia Si es lo que tú tienes habrá que reír Que se le va a hacer Porque yo tengo un tío en Granada Un hermano en casa Y un espíritu que brilla por su elegancia Aquí ni una mierda de balada podrá borrar Lo bello que es la timidez Aquí despunta quien pone no quien gana Y yo vine a poner solo mis pelos de punta Y que me escuche a quien le plazca Porque escuchar siempre fue un placer 1,2,3,4,5,4,5,5,6,7,5,8,5,6,7,5,4,5,6,7,5,4,5,6,7,5,4,5,4,5,6,7,5,6,8,5,5 8,10,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,2,1,1,1,2,1,1,2,1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!